Hola, ¿qué tal? Público lindo. Feliz día de San Valentín. Espero que estén teniendo un excelente día del amor y la amistad. Y bueno, yo me encuentro muy contenta de poderles dar el reporte completo del clima. Así que comencemos. A lo largo de esta jornada, las temperaturas prevalecerán muy similares entre los 59 y 61 grados Fahrenheit, con excepción de las áreas montañosas de una temperatura promedio de 44 grados Fahrenheit. Para las temperaturas de esta noche, podemos ver que habrá una caída de nieve y una temperatura de 20 grados en las montañas, en la costa y valles entre los 33 y 38 grados, parcialmente nublado en los desiertos y una temperatura de 35 grados. La temperatura de mañana en el condado de San Diego será entre los 61 y 62 en los valles y desiertos, montañas 44 grados y la costa 59. Podemos esperar un día soleado. La temperatura promedio de mañana será de 57 grados Fahrenheit, será un día soleado. Podemos esperar que las temperaturas sigan descendiendo para las mañanas. Habrá una máxima de 59 a la 1 de la tarde y descenderá a 51 a las 7 de la noche. La humedad estará a 37 por ciento. Veremos el amanecer a las 6 con 31 de la mañana y el atardecer a las 5 con 34 de la tarde. Para el pronóstico extendido, habrá nubosidad del jueves al domingo. Sin embargo, veremos días soleados para la próxima semana. Las temperaturas prevalecerán entre los 63 y 64 altas y mínimas entre los 41 y 43 grados, con excepción de domingo y lunes, que estará entre los 45 y 47 grados. Y bueno, muchas gracias por acompañarnos esta bonita tarde. Nos vemos mañana con más información. Continuamos con KSDI Noticias. Este segmento fue traído a ti por MyPoint Credit Union.